Vamos a bailar una cumbia sabrosa Se llama, se tú la, la cumbia, la cumbia de los garchitos, cumbia nueva Vamos a bailar, vamos a bailar cumbia, ahí va Intomables del sabor, ya nos acompañan, no se aportearon ni formar Un saludo que tienes que escuchar y que tiene que pasar su reina 13 Le vamos a arribar a todos para la famosa Pitufina Esa bromita, muñequita, diablita, carolilita, valeria Y ya nos acompaña, por Machacas Y dice Chacales del barrio alto, originales auténticos Para mis compadres, el famoso Bobby El poco muerto, ese chaca grifo monco El burro loco laca, ese toro saco, buitre plaquito Ese talifango reco, carnelo paco, burro machaca Ahí va, ahí va Chaca En la misma los elotes, en la cabina, los más chingones Drabiesotes, del barrio su trece Para Calipa, mancha Ese copita extraño, crucito paco Palper de Scari, con col de plujo Ojos rojos, por Machacas Escucha Y escucha Los niños piden juguetes Los tres son libertad Esta noche gran familia Guadalupe, nos venimos a apoyar Lupita Aguatepec Lupita Agustín José Azalea Ahí va Y entra con los reyes de la actitud Y dan el récord Y el fin de los sabores Esta noche presentes Popo en salud de Bruja Para mi compadre Alex Ophio Jube Ríos Ese Johnny Juárez Alexandre Ejodich Estuar Ese Cheo María del Carmen Almita El Dalí El Cerrami El Monque Falto Ángel Que ya nos acompaña Por Machacas Los intocables del chabón Famosas COVID-19 Las más sonadas del momento En su primer aniversario Ahí va Al grito de guerra Llegaron los chicanos locos Esa noche Aquí donde quieran Siempre te peguen Guerrero Salud pa' mi compadre El Güero Pequeño Lágrimas El Toby Mosky El Rocco Esquino Y Gasper Laquito Lloren Sucio El Chester Guachilloco Loco 13 Puro Machacas Man, 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 Chacas Siempre con los reyes Del éxito Irán y Récords Somos pocos Pero locos Somos los chacales Del barrio De Tenango Tepechi Con con el sabor De huevos Para el pequeño borro El moco Masacre Desastre Choque Ese Che Movete Que ya nos acompaña Ahí va Man, 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 Man ¡Machacas!